Comenzar un negocio en Guatemala no es para los débiles de corazón, y más con esa incertidumbre que tienen muchos, por no tener el entorno y condiciones necesarias, para crear negocios rentables y que es obligación del gobierno brindarlo, el resto de trabajo lo hacen los guatemaltecos, además es muy estresante y prácticamente demanda todo tu tiempo y atención, sin embargo, también puede ser una gran experiencia en lo personal y profesional, por esa razón hoy les comparto 6 consejos para emprendedores guatemaltecos, dicho esto comencemos. Número 6. La responsabilidad es tuya. Debes de entender que los negocios que fracasan en Guatemala, son porque no asumen responsabilidad ni corren riesgos, en pocas palabras, cuando algo sale malo las cosas no van como quieren, le echan la culpa a los colaboradores, cuando debería ser un trabajo en equipo, así que serás el responsable para echar a andar el negocio, pero eso no significa que tengas que hacerlo solo, como jefe, pide ayuda porque no todos tienen el coraje de iniciar un negocio, y por supuesto que la mayoría de las personas querrán ayudarte, en especial tus familiares, aprende de otros emprendedores, ya que ellos tienen algunos años de experiencia, lo que significa que pueden darte muy buenos consejos, por otro lado tener tu propio negocio en Guatemala, es una de las aventuras más emocionantes y retadoras que tendrás, y deberás cuidar como estableces el tono y la cultura empresarial. Número 5. Protégete de lo inesperado. Número 6. Muchos emprendedores guatemaltecos, utilizan sus primeras ganancias para comprarse objetos, que para nada ayudan al negocio, pero no todos porque si que es cierto que hay gente allá afuera, con procesos de negocios increíbles, por otro lado, deberás pensar acerca de los obstáculos con los que te puedas atravesar, espera lo mejor, pero prepárate para esos tropiezos, porque es normal que pasen cosas que no puedas controlar, además deberás hacer lo que puedas para protegerte, quizá aplicando sistemas y procesos en tu negocio, para que puedas tener vacaciones o tiempo con tus hijos, amigos, o tiempo libre para pensar y viajar, esto te ayudará a tener fluidez de ideas para, tu próximo proyecto, y asegúrate de que las cosas no se salgan de control, además algo que suele funcionar es, aplicar la filosofía de inversión tras inversión, de esa manera tendrás capital de reserva, para hacerle frente a los problemas a momentos de crisis. Número 4. Comunícate con tus socios. Esto es de suma importancia ya que, será una gran forma de atraer talento complementario para hacer crecer el negocio, pero juntos, como en un matrimonio, además será crítico que sepas comunicar tus valores y expectativas, a todo el equipo, pero también deberás crear un acuerdo prenuptial del negocio, y como en cualquier relación, ten citas o reuniones en equipo, esto ya depende de la filosofía de cada emprendedor, porque hay varias formas de hacerlo, además, deberán recordar por qué iniciaron ese negocio juntos y en primer lugar, puedes usar esta oportunidad para tener una lluvia de ideas, o hablar de problemas de una forma menos estresante, y como dato curioso la mayoría de emprendedores en Guatemala, tienen problemas con sus socios o colaboradores, pues tenemos casos en el que el empleado, le roba al jefe y muchos otros casos más, esto será por no implementar buenos controles. Número 3. Contrata inteligentemente. Seguramente muchos emprendedores guatemaltecos han contratado nuevo personal en varias ocasiones, aunque contratar a un equipo es emocionante, entonces deberás tomarte tu tiempo para elegir a las personas correctas para el trabajo, y en el peor de los casos, despídalos rápido si no hacen las cosas bien, ya que como dueño de un negocio pequeño, puedes hacer cualquier cosa, pero no puedes hacerlo todo, por esa razón, las personas que contratas deben amar lo que tu odias hacer, para que puedas enfocarte en tus sueños y evangelices tu pasión. Número 2. El dinero es el rey. En Guatemala tener un negocio es un arte y una ciencia, el arte es tu pasión, la ciencia es tu modelo de negocio, por tales razones, asegúrate de entender tu modelo de negocio ya que, no es algo que le puedas pasar a alguien más, por otro lado, saber cuando el dinero entra y sale es esencial para el éxito, para ponerte en contexto en muchas empresas ya sean grandes, medianas, pequeñas, existen empleados, con ese don ilícito, de querer sacarle algo extra al negocio, esto de que pasa pasa, por eso debes de tener en cuenta lo que decíamos anteriormente, y si sabes como funciona el negocio, puedes celebrar tu éxito o planear obtener más dinero, siempre es muy bueno. Número 1. Sigue tu pasión y no la dejes ir. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad y seguramente, tu negocio salió de algo que te apasiona, pero con el tiempo, el día a día del negocio hará más difícil mantener esa pasión viva, esto es como la motivación, cuando estamos motivados, hacemos lo que sea, pero cuando se acaba esa motivación, nuestro rendimiento se va en picada, por eso debes aprender a ser disciplinado, porque no siempre vas a estar motivado, por otro lado alimentar todos los días, el recordarte por qué lo iniciaste te ayudará mucho, además asegúrate de enamorarte de un problema, no de la solución, ya que si a la primera medida no funciona, recuerda lo que te apasiona, para encontrar otra solución, y esto lo saben muchos guatemaltecos, ya que vivimos en un país de emprendedores, bueno eso ha sido todo, espero que les haya gustado el vídeo y si fue así, pues ya saben dejen su poderoso like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones, para no perderte de los nuevos vídeos que subo, comenta que tal te ha parecido el vídeo, y sin más que decir, nos vemos hasta un próximo vídeo. Chau.